Un 7 de agosto del año 75 nace Christian Avery, más conocido como Gal en Noruega. Es un vocalista y pintor, mejor conocido como el ex líder de la banda noruega de black metal, Gorgorod. También es el fundador y vocalista principal de Troll Dune y Galska. Desde que dejó Gorgorod ha estado involucrado con otros proyectos como Good Seed, War Runa y Waltz War. Fue el foco del documental Troll Dune Black Metal y también apareció en la película Flute. ¡Gracias!